Música Había una vez un país hermosísimo, lleno de flores, lleno de frutas y lleno de mucha agua y mares y ríos y los niños eran felices porque sabían jugar. Y jugaban, y jugaban, y jugaban. ¡Muy felices! ¡Están jugando para la beba, 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 para la beba. Y de pronto a este país llegó el todopoderoso ladrón, monstruo, maloso, que les robó la semilla de la libertad. ¡Están jugando para la beba, para la beba, para la beba. ¡Están jugando para la beba, para la beba, para la beba. ¡Están jugando para la beba! ¡Están jugando para la beba! ¡Están jugando para la beba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero los niños una noche de luna llena decidieron ir a rescatar la semilla de la libertad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eureka, Eureka, Eureka! Hemos encontrado el tesoro de la libertad y entre todos lo tenemos que cuidar. ¡Gracias! 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 ¡Juggestón! ¡Gracias!